caliente.mx más acción más diversión presenta tu podcast de apuestas favorito vamos a apostar ya se la saben que caigan los verdes bienvenidos bienvenidos pero ahora aquí cien tipsters dijeron hola hola que tal muy buenas tardes buenos días buenas noches a la hora que usted no se escuche bienvenido a cien tipsters dijeron su podcast de confianza el podcast que usted debe de consumir no simplemente porque aquí puede generar más dinero de lo que ya espero usted haga en su vida cotidiana sino porque también se va a divertir va a aprender hoy tenemos una sorpresa para ustedes que de verdad nos costó mucho trabajo poderla realizar no sabes mucho trabajo poderla realizar nos costó una lana también traerle que decirlo puso sus condiciones casi casi este como como luis miguel wey si no hay brebaje no este no hablo este si no ponen la cortina roja tampoco porque aparte yo voy de rojo wey y quiero que todo combine es una diva el wey es una diva es un hombre que hasta en medios de comunicación muchísimo tiempo viene de pozarrica veracruz wey te acuerdas cuando lo conocimos ah llegó con su en guarache llegó con su cartón de huevos de aguas con su collarcito de era vegetariano el hijo de su puta era vegetariano wey con su collarcito de conchas con su collarcito de conchas y todavía traían los flotis pero antes de decirles quién es el invitado y presentarlo como se merece este podcast recuerde que no podría ser sin la compañía sin la ayuda y sin el amor de andoni ruiz lozano brother cómo estás exacto wey muy bien muchas gracias y hay que acostumbrarnos aquí nos tratan muy bien la verdad es que true nos trata como si fuera nuestra casa como si fuéramos muy buenos wey nada más escuchen esto no te están viendo wey te están viendo no pero para la gente que lo escucha para la gente que se anda bañando que anda en el coche wey ándale ya fue wey ahora sí ya lo mira mira charlie el que el que quería agüita wey hasta vi ya hasta trae bigote wey ya hasta trae bigote no wey pues cabrón muchas gracias por acompañarnos mi querido no no wey ni hemos dicho su nombre wey no es que la presentación ahí les va quieres agradecer o la das tú a ver dale dale tú lo conoces de más desde poza rica veracruz hasta la ciudad de méxico oriundo de las playas vírgenes vírgenes de veracruz con ustedes césar a gusto cuervo hijo de eso cabrón como es no un gusto un gusto que me hayan invitado no podía venir como tengo un chingo de cosas que ahorita que ya ando sin chamba no tenía un putero de cosas que hacer wey viste que llegó con un folder con su cv wey partiéndole el hijo de su puta madre a ver que cae este no bien bien contento por supuesto estar acá con ustedes y pues a ver que sale este fin de semana vengo a enseñarles un poco de nfl porque ya me dijeron que están medio pendejos sobre todo tú vas al chile wey la neta yo el deporte de contacto no 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 a ver me gusta mucho el americano pero jugarlo wey o sea jugarlo wey cuando has jugado americano wey estuve en los alces del cmb pero de porrista cabrón yo era este el coach de tacleadas wey era el coach de tacleado de tacleado o sea yo les decía casco con casco wey la conmoción la conmoción la pago yo la pago yo casco con casco oye a ver primero antes de comenzar con los picks platícanos un poco eh como comenzaste en este mundo de las apuestas wey que fue lo que te llamó la atención que has hecho en todo este tiempo desde que iniciaste hasta ahora y que has aprendido wey a ver comencé yo que no sé que será como a los eh 20 años más o menos digo ahorita tengo 27 entonces ya tiene un rato que ya tienes pelos en los huevos más o menos bueno ayer me rasué mi amor digo oye los que los que no tenemos en la cabeza digo hablo por los dos wey si 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 exacto la cabeza lo que no hay acá hay en otro lado está poblado el cerrito está poblado el cerrito exactamente dice el charly hijo de su madre le traes el chango el chango rabioso lo traes bueno ahorita no y se le queda viendo como eh será yo creo que sí yo creo que sí a ver este pues ya algo algo de experiencia siete años siete años de forma eh no 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 diario de 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 que sea porque pues creo que no de hecho ya en en los últimos años yo diría que solamente me gusta apostar de de NFL wey o sea porque es lo que verdaderamente sigo en el día a día es de lo que de lo que creo que más sé o sea obviamente por el trabajo y así eh tengo que saber de fútbol de liga MX y la madre pero no me meto tanto como en NFL entonces yo ya o sea solamente apuesto en temporada de NFL casi casi ahora a ver para los que no sepan César Cuervo mejor conocido como Cuervao eh conductor locutor narrador eh reportero analista en medios de comunicación como ahora ya está productor cabrón en rey estando pero o sea lo que sea estando pero eh productor eh aguador y todo wey estuvo en W Deportes W Deportes en TBC Deportes y ahora en récord y ahora está en récord este da tus redes sociales para que la gente empiece a arroba el César Cuervo ahí me pueden seguir se van a cagar de risa ya está o sea le estamos regalando como un boleto a un stand up gratis wey o sea gratis papá el famoso cocoy el cocoy ok y después entonces empezaste apostando en la NFL ah híjole no yo creo que eh pagué un grupo de apuestas de algún tipster por ahí que no no voy a decir el nombre ok este y empecé te cobró el hijo no no es él no es otro no él él Luis y yo comenzamos a ver wey pues no hay pedo Luis y yo comenzamos a apostar al mismo tiempo prácticamente ¿no? entonces yo pagué el grupo y yo le decía mira wey pues mandaron esto que no sé qué y ahí empezamos ¿no? a apostar en béisbol wey en fútbol obviamente pues lo que lo que mandara el pinche tipster ese que 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 contratamos wey a la verdad y ya o sea pues así fue ya después obviamente pues yo eh fui dije wey la neta pues no no sale o sea de estar pagándole a alguien pues yo mejor apuesto lo que quiera y ahí ahí voy viendo qué onda ¿no? pero este pues básicamente es eso y ya con el paso de los años ya dije la neta la neta solo me gusta apostar de NFL porque es en lo que me siento más cómodo porque lo sé yo no me lo está diciendo nadie más no estoy confiando en nadie más si si gano o pierdo es responsabilidad mía ¿no? oye y no te pasó a ver y lo lo digo a título personal no sé eh Andoni pero a mí genuinamente más allá que nos dediquemos a los deportes y que tengamos que eh verlos wey para saber de qué hablar sí claro eh la apuesta wey como que me obligó a ser más profundo wey o por ejemplo si normalmente te echabas el partido más emocionante de la jornada pues ya si metes un par de y wey ya te echas mínimo los que metiste wey en Mazatlán-Quereta o de la jornada once entonces como que indirectamente me ayudó también en la chamba a estar más atento a aquellas cosas que no solía ver la neta wey claro claro a ver obviamente wey este pues no sé hay gente que tal vez no le gusta el base y que a raíz de de que empezó a apostar en béisbol le empezó a gustar y ahora ya sabe y lo maneja muy cabrón no estadísticas y demás este pues wey si pasa claro que que pasa y te ayuda por ejemplo a mí en Liga MX cuando trabajaba cuando trabajamos en W me gustaba apostar en Liga MX porque me ayudaba a estar al pendiente de todo lo que pasaba claro entonces yo apostaba y me servía de alguna u otra manera para estar ahí al pendiente de de todo eso ya llevas medio vaso alguna pregunta que le quieras hacer el invitado no wey pues es que sí a ver le metes emoción la neta también un poquito ahí de enfermedad hay que decirlo wey como es sí claro a veces ya de repente estás viendo un pinche Panthers contra Lions en la NFL que te valen madre estos dos pinches equipos y estás emocionado a tope porque te falta un puto gol de campo no pues la semana pasada ¿cuántos perdimos con los Jets? contra los contra Denver contra los Broncos hace un par de semanas o sea ese no fue el domingo fue este domingo cierto cierto no mames o sea neta ese partido no me lo echaban ni aunque me pagaran cabrón ¿y qué metiste wey? nada nada pues wey si te parece ya vamos a vamos a comenzar confía en nosotros si le sabemos no sí sí de verdad sí solo mala mal día mal día nada más caliente sigue confiando en nosotros vas a ver que te vas a hacer millonario te vas a hacer millonario pero millonario ellos son los que más confían en nosotros ahí sí ya es distinto cabrón si los equipos no nos teman no nos teman los equipos caliente síguenos patrocinando papá aquí está la lana aquí te tiramos paro mira de acá wey de acá para allá sale oiga este wey de dos lugares distintos pero de la misma bolsa gana hijo de su madre no 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 se lo meten a esta wey lo saca lo mete a la a la aplicación wey y se lo mete a la otra bolsa pero de de los jefes de los jefes no están encantados con este cabrón soy un negocio perfecto cabrón sé que te pago pero va a regresar la lana cabrón pues si les parece vamos a comenzar con con lo que se trata este pinche podcast wey es correcto 100 tipsters no hay echar desmadre este vamos a poner no si también también una cosa entre que una y otra cosa pero vamos avanzando vamos a soltar pixitos de nfl como bien dices que es tu especialidad mi querido kokoi más o menos más o menos liga mx porque no y alguno que otro del fútbol europeo y que pinche de torneo random hay de tenis de esos que te gustan hoy ahorita está en shanghai wey pero ya es el último masters mil pero este ah mira y esa cuanto tiene wey por los colores si se ve que ya tiene unos por lo menos 6 años oye wey ese te lo dieron en una paca o que wey eso si mírala nada más para que se queden a ver mira nada más ese pinche cuerpo trabajado hermoso ¿saben qué es lo malo wey? la meta si hay algo malo ¿qué? que esto no les va a alcanzar para comprar la verdad no 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 yo soy humilde soy humilde humilde no mames este wey tiene de humilde lo que tú de blanco blanco iban a hacer el mismo chiste iban a hacer el mismo chiste no saben que aquí es cotorreo y tics si alguien le va bien de aquí señores es este hijo de la chinga oye pero te ha cagado porque yo le decía le dije antes cuando venimos para acá basurto ah wey ya este me puse a dieta ya he bajado 8 kilos 9 bueno bajé 9 pero ahorita ya subió nomás porque mucha pera que no sé qué me dice pásame tus dietas que no sé qué le digo wey vale madre de nada sirve si te paso la dieta pero el fin de semana te pones hasta tu madre y me dijo no hermano el alcohol no es negociable no a ver su pequeño tema hay no negociables en la vida wey o sea puedo yo comer pepitas diario wey 3 al día si quieres pero no me no me quites la dieta líquida wey o sea no mancha y tú que horas traes ahorita yo estoy tomando porque me obligaron yo también por compromiso tuviste que la madre wey dijo no no estos weys que se sigan wey que lo entreviste este wey que sea mano a mano y este cabrón wey yo estaba buscando qué se pone bueno yo sé yo sé qué se pone bueno hoy en Santa Fe wey promociones todo luego te digo qué se pone bueno pues cabrón es ya mucho bla 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 vamos a tirar picks que es a lo que vinimos tenemos una dinámica donde tú vas a ser el profesor venga nos dejaste una tarea este recuerda una yo estudié bien recuérdala por favor mira es examen más bien es viernesito de examen es que cuando íbamos a la escuela basurto y yo nos hacían quiz o sea en particular examen para los que ponle un examen para los que estuvieron en secundaria de numerito es que era en inglés wey o sea específicamente era en la clase de inglés era como viernes de quiz entonces pues ya cinco preguntitas relativamente fáciles y pues ya ahí nos hacían promedio ahora este wey va a ser pues el profesor nos puso nuestro examen y nosotros obviamente como buenos alumnos traemos preparados nuestros nuestros picks a ver a ver pero pero cuál va a ser la apuesta acá yo ya tengo una en mente bueno la primera dinámica es les voy a soltar las diferentes categorías de las preguntas ustedes van a debatir o van a elegir cuál es el pick de NFL que más les gusta cada quien da uno exactamente cada quien va a dar uno en cierta categoría el que falle más en general va a tener que cumplir un reto un reto que el reto se puede cumplir aquí si este te gustó mi cuervito si bueno venimos venía a ver tienes cosas que hacer no mira hermano el siguiente jueves no tengo nada que hacer listo Charlie aquí nos vemos el próximo jueves ya quedó este que van a apostar a ver eso si lo dejo porque yo di una opción y no les gustó wey lo del piercing a ver di tu pendejada di tu pendejada wey a ver yo vi la casa de los famosos y el borrego nava y el potro apostaron un piercing en el pezón yo les di la idea no les gustó que prefieren apostar pues a ver que mi cuervito tú ya tenías en mente algo no dijiste tú dijiste wey un pinche chile así picoso habanero una madre así comerlo completo o sea para ti que te gusta eso el picante el picante el picante este pues así wey aquí en el programa o algo así órale me late porque el piercing está muy agresivo ese pedo el que pierda fíjense bien el próximo jueves paga la apuesta aquí va a ser una mordida de un habanero y una mordida a un chile de árbol hay dos chiles wey una mordidita no te lo vas a comer todo mordida mordida leve no no nada más wey si tampoco es buffet que tampoco vas a perder andoni no pero tampoco es buffet muy bien por ahí se empieza perfecto el que pierda le va a dar una mordida al chile habanero y otra al chile de árbol si los dos wey no pueden tomar agua eh no no hasta después no chela nada más chela nada más si si los dos wey y el tercer chile el chile patuano ese está bueno pero nada más que ese con cuidado porque ese si pica fuerte ese pica duro y si los dos wey atinamos la cinco ese ese cabrón no la cinco es mucho wey por lo menos cuatro de no bueno pero pues es que si uno atina cuatro y el otro cinco pues ganó el que atinó cinco no a ver o sea si empatamos de a cuatro para arriba él órale sí va o sea si empatamos con cuatro y cuatro no 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 cuatro y cuatro él le da cuatro yo a cuatro cinco y cinco tú te los yo hago ese reto va o sea aquí o sea aquí o sea aquí o sea aquí este se trata de que alguien pierda o sea aquí los alumnos mandan a la chingada el profesor y ponen sus pinches reglas es correcto y si empatamos de tres para abajo los tres nos chingamos los pinches chiles por pendejo wey no o sea que haya show o algo así me gusta jalas o no órale ya ciérralo aquí ahí estás muy bien muy bien ahí está cabrón listo pues bueno ya dinos las categorías ahí las tienes ahí las tienes bueno la primera categoría es qué partido aquí están mira qué partido va a ser no pues pinche money line por eso no avanzamos pinche educación está de la chingada les voy a decir la verdad no las tengo este güey me habló con una con una certeza aparte el güey me las dice ayer cree que las apunte pero bueno aquí las tengo mira ahí están ahí están ya ah ya así me las mandó no mames es que yo soy la morra de los plumones ah ya 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 le hago la chamba al profesor me las mandó hasta en fin en orden es una verga a ver la primera money line money line arráncate tú el invitado vikings money line contra los jets de nueva york menos ciento cuarenta creo que esa defensiva de de los vikings tú las vas a apuntar no las apunto yo no yo aquí las tengo ahí las tiene ahí las tiene igual está grabado güey este vikings money line menos ciento cuarenta contra los jets me encanta la defensiva de minnesota está comandada por brian flores está jugando muy muy cabrón tiene un esquema en donde de repente te ponen ocho cabrones en la línea y no sabes de dónde va a venir la presión de repente es por la derecha y los dos que están en la izquierda van a cubrir zona es al revés o de repente nadie presiona y van más a cubrir la zona entonces la defensiva está muy muy fuerte de brian flores ahora mismo y creo que todavía no hemos terminado de que carbure esta ofensiva de los jets probablemente igual y no lo haga con un Aaron Rodgers que todavía no está y que probablemente no esté al nivel de hace dos o tres años en donde fue MVP creo que esta esta defensiva de minnesota es por mucho el el o sea la defensiva de minnesota es la mejor escuadra de el partido de las cuatro de la defensiva y la ofensiva de minnesota y de la defensiva y la ofensiva de los jets y la segunda mejor es la ofensiva de minnesota entonces yo no veo como los jets puedan ganar el partido perfecto pues ya lo dijo César Cuervo vikings a muerte contra los jets de Aaron Rodgers señor Andoni perfecto mi money line yo me voy a quedar con Baltimore va en contra de los Bengals es en Cincinnati ese partido está en menos 138 está en menos 138 la verdad es que Baltimore me sorprendió para bien el domingo le pasaron por encima totalmente a los Bills de Buffalo y creo que la mayor parte fue por la buena defensiva le metieron muchísima presión a Josh Allen por ahí no salieron unas cosas hubo un fombo y la ofensiva bueno estuvo Gil se echó el equipo al hombro y la Mary Jackson pues dio sus chispazos que le dieron dos veces el MVP de la liga creo que no ha sido nunca ha sido como un güey que mantenga su nivel pero creo que le va a alcanzar en contra de los Bengals que no se distingue por tener una muy buena línea ofensiva entonces le van a meter presión a morir a Joe Burrow tampoco ha terminado de carburar con las bajas que tuvieron Higgins por ahí anda a llamar a Chase por ahí les falta a Mixon todavía no se no se terminan como de embonar bien esas piezas creo que Baltimore se lo va a llevar fácil menos 138 oye te pregunto les pregunto bueno es bueno la defensiva del Cincinnati está muy mal justamente te voy a decir eso no está demasiado rico el momio pues está bueno a ver en cualquier plano es favorito Baltimore yo lo traigo como contra en otro que nos vas a estar preguntando más adelante pero creo que lo lógico es que gane Baltimore ahorita se están dando besos muy bien que sigue ahorita vamos bien ahorita se están dando de besos pues bueno vamos con la categoría de handicap asiático para empezar el handicap asiático explícalo para la gente que no sepa pues es la línea que te da a ver en caliente.mx ves el partido por ejemplo yo voy a dar searel en contra de gigantes y ahí te pone tres opciones los puntos el ganador y el handicap asiático que son los puntos de ventaja o desventaja que le dan al equipo visitante o al underdog en este caso yo me voy el handicap asiático no especificamos que sea si para el favorito o para el no favorito yo me voy a quedar con ajá si o sea positivo o negativo yo me voy a ir negativo searel ese te va a gustar seguramente eres aficionado de los seahawks de searel menos 6.5 en contra de los gigantes van de locales acaban de tener un partido de toma y daca contra detroit creo que la ofensiva de searel vuela vuela con medcal vuela con locket su este walker el corredor ah ken walker no mames o sea la verdad es que gino smith lo esta haciendo muy bien esta a la altura de lo que esta pidiendo el entrenador de searel y si te lo dan contra gigantes que la verdad es un equipo mediano para abajo lo voy a tomar o sea tienen que ganar por un touchdown tal cual de locales entonces me encantó la diferencia puede ser incluso de mas no te ves tan arriesgado pero te ves conservador con un buen momio no es que es menos así esta la linea menos 6.5 menos 6.5 así esta la linea menos 110 o sea todas las lineas ahí el handicap y el over under es menos 110 agarres el que agarres esos medios puntos han chingado a muchisimos papá pero bueno entonces te quedas con el handicap de searel searel perfecto cesarin yo voy a ir hasta el lunes por la noche en el monday night football y yo voy a tomar el saints mas 5.5 en menos 110 esta esa linea al momento de grabar ya después podrá ser pero confio mucho en a ver creo que después del gran arranque que tuvo New Orleans nos dimos cuenta que no es el super equipo que va a meter 40 puntos en cada partido ni es esa super ofensiva tampoco tiene Debris ya pero la defensiva si es real o sea tuvieron por 3 cuartos y fracción de su partido en 0 a la ofensiva de los Eagles hace un par de semanas el fin de semana pasado perdieron el partido contra los Falcons y la defensiva no permitió ni un solo touchdown los dos fueron un error de Rashid Shahid en equipos especiales y la otra fue una intercepción que regresó Falcons y de ahí fueron 4 goles de campo y perdieron por 2 puntos 26-24 ese partido o sea la ofensiva no es la ofensiva que te va a hacer 40 puntos por partido evidentemente pero la defensiva creo que es muy muy buena y creo que sin Rashid Rice en el equipo de Kansas les va a alcanzar para cubrir ese más 5 y medio perfecto oye a ver analizando rápidamente lo que dices si si Nuevo Orleans es un equipo que a lo mejor no te va a hacer tanto daño pero tampoco va a ser fácil que penetre su defensiva normalmente tú aconsejarías aquí a los 100 tipsters y los 100 ludópatas que están escuchándonos y viéndonos a que la tendencia con Nuevo Orleans sean de bajas en los partidos de hecho justamente el siguiente punto es el over wonder de algún partido ahí ya empezó que haces caras nada nada si está bien o no está bien cada quien es dueño de su de su banca ah es que aquí es en donde está la pinche discordia porque él me decía no las altas que no sé qué al güey le cagan las bajas le cagan el güey siempre busca altas que está bien tú cuando apuestas quieres ver un buen partido y le pegas eso es una realidad pero acá yo a ver hablamos de que hay cuatro rubros la defensa el ataque y la defensa y el ataque del otro equipo las dos mejores escuadras de ese partido son las dos defensivas no sé cuál sea mejor defensiva entre Kansas City y los Saints pero la ofensiva de Kansas City no es mejor que su defensiva y la ofensiva de los Saints no es mejor que su defensiva o sea la ofensiva de Kansas no es mejor que la ofensiva de Nueva Orleans no sé la ofensiva de Kansas yo creo que no en este momento lo rankeamos yo posicionaría la defensiva de los Saints en un en top 5 de la liga al igual que a los Chiefs bajo esa circunstancia yo veo que las bajas de 44 y medio se pueden dar a ver la defensiva de Nueva Orleans yéndonos a yardas totales es la número 18 de 32 equipos y de Kansas es la número 14 o sea parejito ajá pues sí pero tampoco ninguna está en top 10 o sea las dos o sea las dos permitirían eh pues en teoría ya en tema de yardas ya en tema de puntos pues habrá que ver uno es la sexta y la otra es la séptima justo eso es lo que dicen se dobla pero no se rompen exactamente creo que son ese tipo de defensivas no a ver evidentemente una línea de 44 y medio podría estar baja para un partido de Mahomes no pero y como se ha visto Mahomes en la temporada que no se ha visto nada bien sin su mejor arma ofensiva que es Rasheed Rice que ya lo mandaron al a la lista de lesionados y que se va a perder por lo menos cuatro semanas si no es que toda la temporada yo no veo cómo esta esta ofensiva de 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 los Chiefs le meta más de veintitrés veinticuatro puntos a a los Saints y lo al del otro lado lo mismo yo no veo cómo la ofensiva de los Saints le meta más de veinte puntos a este a esta gran defensiva de Kansas perfecto a ver entonces te quedas con el under yo me quedo con el under ahí de cuarenta y cuatro y medio ese ya lo a ver cantaste dos en ese partido el handicap asiático más cinco punto cinco ajá y aparte en el over u under de la semana yo tomo ese under ok yo voy a tomar el over como debe ser en el partido de los Bills en contra de los Texans ok con C.S. Trout por parte de los Texans si a ver los dos traen muy buenas armas son muy buenos corebacks a ver ahí pues estuvo mal los Bills pero es en contra de una defensiva como la de Baltimore en Baltimore creo que muy pocos salen pues avante avante de esa aduana y contra o sea va a ser en el energy entonces creo que va a ser va a ser cerrado va a estar en un ambiente controlado creo que los dos van a tener por ese tema sin problema sin bien total creo que se van a dar va a ser un partido de muchas anotaciones para mí no sé cómo lo veas tú bien si George Allen en Domo siempre es espectacular y si lo veo veo a los Bills metiendo sin problema 30 puntos y los Texans responderán igual con unos 20 y tantos entonces si se va a ganar pues de sobra yo creo la línea está en 47.5 oye que bonito a ver muchos dirán está bien las ofensivas las defensivas equipos especiales el tema de los coach hoy en la NFL ha tomado un valor interesante porque todo se gestiona y se efectúa desde las bancas ya después el ejecutar de los jugadores es otra cosa pero probablemente vemos se los pregunto a los dos un duelo entre los mejores corebacks jóvenes de la liga entre Josh Allen y CJ Stroud no es que Josh Allen ya no es porque Josh Allen era la promesa o sea era el no pero ese es de la camada de Mahomes el diamante bruto hoy es el candidato principal a ser MVP hoy en día y más porque los tres partidos antes del de Baltimore él solo ganó los partidos o sea le quitaron sus dos armas principales en tema de recepción y estuvo haciendo puntos a lo idiota entonces y también te corre o sea es un muy buen coreback que luego toma decisiones que no debería de tomar ya hasta en estas instancias de su carrera creo que ya tuvo que haber aprendido pues ese justo ese tema pero no lo ha hecho a ver lo que se le recriminaba a Josh Allen era el tema de las intercepciones pero esta temporada van cuatro semanas y todavía no lanza ninguna pero pues el fútbol si pegó bueno pero a ver es un error como cualquier otro se puede equivocar no Patrick Mahomes es el si no si no existiera este no el de el de los Titans Will Levis sería hoy el líder en intercepciones de la temporada creo que hoy la temporada de Patrick Mahomes está siendo se está tapando mucho lo malo que está haciendo porque el equipo está 4-0 pero están 4-0 gracias al gran coacheo a la gran defensiva que tienen no tanto porque Patrick Mahomes esté ganando los partidos como Josh Allen si y en parte creo que Josh Allen al no tener a un Estefan Dix que le obligaba a lanzarle tantos targets está soltando un poco más la bola no está comprometiendo muchos pases y lo vemos Josh Allen pasó de ser en la temporada pasada uno de los corebacks con más jugadas dignas de intercambio de balón ahora tener uno de los porcentajes más bajos en ese sentido y cero intercepciones bueno los números le han venido para bien en esta temporada a Josh Allen sigamos con la siguiente categoría el prop del jugador pues si quieres me arranco me voy a meter en un partido en un clásico creo que es el partido más atractivo pero eso lo diría es la NFL de nuestros papás ajá sí exacto o sea más atractivo ajá sí pero como o sea de que la gente le va bueno en México sí sí en México sí es el clásico no por juego no por juego el mejor juego va a ser me parece el de Ravens contra Bengals ajá sí no pero aquí en México la afición bueno el más visto el más visto sí es el de Steelers contra Cowboys pues güey me voy a meter en ese partido nada más así tal cual andaba buscando ah pues qué prop puede ser me gustaba el touchdown del corredor de Seattle me gustaba algún touchdown fíjate que de ese de Seattle Metcalf o el corredor me encantaban pero nada más así como para no dejarme metí a ver los goles de campo de Brandon Aubrey ajá over 1.5 está en menos 140 me fascina y te voy a decir por qué güey justamente siento que la defensa de Steelers va o sea la ofensiva de Dallas va a estar avanzando va a estar avanzando pero ya el momento de finiquitar de hacer touchdown en la zona roja se le va a dificultar City Lamb no tiene tanto espacio para explotar sus habilidades en un espacio corto y es la el arma principal de Dallas de Cowboys y ahorita no tienen corredores entonces va a estar muy deficiente para mí esa parte para los Dallas Cowboys y dos goles de campos del mejor pateador de la NFL van a estar cagados de risa ese güey no lo trago no mames desde que falló el pasado güey no 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 ah si falló uno ah contra los Giants falló uno de 50 cuando había metido uno de 62 falló contra los Giants para no cubrir la línea quedó en 5 y la línea era 5 y medio si pero a ver va a meter 2 me gusta la neta creo que tienes un punto en el sentido de la ofensiva de los Dallas Cowboys es lo suficientemente buena como para avanzar agárrense a vergasos como para avanzarle con el ovoide a la defensiva de Pittsburgh pero la defensiva de Pittsburgh también es lo suficientemente buena para no doblarse ya en zona roja a todo mundo bueno no todo mundo pero ya se empieza a dividir más entre 50 y 50 en aficionados de Pittsburgh que quieren la salida del head coach de este de Mike Tomlin de Mike Tomlin pues a mí se me hace que es un buen head coach se criticó mucho con lo que hizo con Pickford que lo mantuvo con Kenny Pickett digo con Kenny Pickett perdón ajá pues sí a ver Kenny Pickett no era un talento de primera ronda fue un año en donde los Steelers necesitaban un coreback porque se acababa de retirar Ben Rotlisberger pero no había ningún coreback con el talento de ser primera ronda y ellos decían tomar al primero en el pick 20 cuando posiblemente Kenny Pickett era un pick de segundo día en el draft entonces pues fue un error lo llevaron mucho pero bueno al final no le salió y supieron rectificar a tiempo porque después de un par de temporadas probaron otra cosa perfecto la última categoría bueno te quedas con entonces nada más repetir yo no dije yo no dije a ver yo voy al partido de los Ravens contra los Bengals ahí yo voy con el over de 84.5 yardas terrestres de Derrick Henry que tiene 400 y tantas en la temporada pero pues hizo la mitad en el partido pasado claro el promedio es de más de 100 ya por fin los Ravens encontraron la manera de correr con él porque en los dos últimos partidos ha superado las 6 yardas de destapar a la bestia como se diría exactamente y es líder de yardas de la NFL a ver nada más para poner el ejemplo Ramondre Stevenson con los Pats les corrió para 120 yardas en semana 1 a los Bengals a Isaiah Pacheco les corrió para 90 yardas en semana 2 y Choba Hobart con el equipo de los Panthers les corrió para 104 en fin de semana pasado o sea todos los corredores principales de los equipos a los que han enfrentado les corrieron muy bien la pelota a los Bengals y creo que Derrick Henry a ser el mejor corredor con una gran línea ofensiva podemos esperar que supere las 100 yardas terrestres también este fin de semana perfecto entonces ya lo sabe a ver se quedó con el prop de para recordarle Aubrey el pateador de Dallas y tú te quedas con el over de yardas terrestres de Derrick Henry 84 y media perfecto la última categoría señoras y señores y señoritas y señoritos es el underdog siempre hay un equipo que la termina cagando pues güey de hecho han sido varios estas primeras cuatro semanas está repleto de underdogs me voy a ir con uno un poquito no güey no entré a ninguno no me invitaron nadie te tengo una anécdota de este güey con los pinches fantasy güey me voy a quedar con Dallas más 120 juega de visita en el Heinz Field en contra de los Steelers obviamente como ya lo habíamos dicho creo que es un equipo que hizo muchos ajustes en la defensiva que era lo que más estaba doliéndole al equipo es el ex coach de vikings no me acuerdo como se llama pero creo que ya están haciendo sus ajustes y a ver Steelers iba 3-0 perdieron contra Miss Colts la semana pasada son un equipo mediano mediano güey mediano o sea los Colts ahorita son son medianos son medianos van a estar peleando ahí para pasar güey el tema es que no se sabe si va a jugar Mike Aparso y de Marcos Lawrence no está eso por eso es el tema o sea no me encantaba por eso yo te diría que por eso es underdog lo van a terminar sacando para mí o sea creo que las defensas iban a salir reluciendo y ya un tema un poquito más de quién tiene mejor ofensiva pues me parece que ahí Dallas alza la mano con armas como CD Lamp pues güey quién tiene este Justin Fields Pickens nada más y está jugando bien George Pickens pues sí pero no es CD Lamp no 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 o sea y por esa parte güey ahí si va a estar bien cubierto me parece por Diggs entonces si de Fond Diggs no 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 Trevon Diggs Trevon Diggs este Fond Diggs es el receptor es su primo es bueno los dos son muy buenos los dos son muy buenos tú tú underdog yo mira y ahí le voy a dar la contra el money line que dio el señor Andoni yo voy con Bengals money line este pagando más 115 aquí está aquí se va a definir el piercing en el pezón aquí están los putazos bueno él dio él dio Ravens money line no lo que me sorprende es que el cabrón acaba de dar la prop de Henry o sea Henry va a correr 500 yardas pero van a perder los Ravens güey a ver ahí te va o sea esta defensiva de de los Bengals es de las 5 peores defendiendo la carrera ahí están los números no que es lo que lo que mejor hace Baltimore es correr entonces van a correr con Derrick Henry y mientras el partido o sea el único escenario en el que veo que se alejen de la corrida es que Bengals se vaya arriba por mucho sí porque los obligan a mandar a lanzar pases no pero si el partido está parejo perdiendo por un touchdown perdiendo por 3 puntos van a intentar seguir corriendo no y del otro lado la defensa o sea lo lógico es que ganen los Ravens pero hay 2 argumentos nada más que son los que tengo para que ganen los Bengals en una semana que está complicada con juegos muy parejos uno es la defensiva de Baltimore es la sexta peor defendiendo el pase que es lo que mejor hace Cincinnati pues pasar el balón porque tiene a un pasador nato como Joe Burrow que es de los mejores mariscales de campo de la liga tiene a uno de los mejores receptores como Yamaha Chase tiene a un receptor 2 extraordinario como Tee Higgins pues van a pasar el balón entonces yo veo a un equipo anotando mucho por tierra y al otro consumiendo y consumiendo yardas por aire y va a ser un partido muy parejo en el que creo que va a ganar Cincinnati bueno pues ahí están mi querido Charlie ponle asteriscos por favor a cada una de estas apuestas porque el siguiente jueves vamos a ver los resultados quien es más gallo quien es más gallo en la NFL aquí va a estar el jueves no sé si nosotros lo que te pagó ya incluye el próximo jueves no vayas a pedir más lana sale caro sale caro ya tenemos bien listo pues a ver algo más nada más pues creo que cada quien lanzó cinco pixitos va a ser una buena jornada esperemos en Dios que ya no sea de tanto underdog más que los que dimos no el tuyo no el mío sí nada más el mío y pues güey si quieren ya vamos a pasar a siente tu liga siente tu liga este güey si es cagada es cagada que bueno hasta que una cochinada hasta que le pusieron ahí güey para que lo vean como no se escuchó muy bien la gente que nos está escuchando en pura audio no lo va a entender ni modo no para que se vayan a youtube güey a verlo o también se se transmite en spotify güey bien 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 a ver a que producción eso chinga bueno vamos vamos a pasar a la liga mx no sin antes mencionar que esto prácticamente es una mesa de azul cremas ¿no? o sea ¿tú también le vas a la américa? no yo no güey no güey pero pues acuérdate que ando en otros lados no le tengo que cerrar la puerta a ningún a ningún equipo ah el profe el profe no ni este no le va a los le va a los 18 güey le va a los 18 y es buenísimo hay por si Cristante agarra equipo ya sabes o Cristante o Romano o el profe de los Cobos a ver quién o a ver si César Cuero ah tú lo andas promocionando allá donde pues es mi agente güey lo ando tratando ahí de colocar pero de qué güey de lo que te vale madre cabrón a ver te interesa saber porque tú tienes algún puesto no ah entonces nada más le decimos a los que esto es esto es o sea no no me interesa ir a dirigir a la tercera división a Poza Rica güey que no ha ganado te lo puedo te lo puedo dar que no ha ganado trabajes no puro cascajo güey Juan como tú si tenemos buen nivel buen nivel era el de TBC ¿no? no el de récord el de récord no ya ganó su primer partido la semana pasada los cambiaste así ya rápida ¿qué hago güey? no hombre güey Leo no 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 a toda madre ese güey a toda madre a toda madre pues bueno güey ya pasó ¿qué ibas a decir? Liga MX ¿te rifas o no güey? sí un par porque tengo varios cuates apostadores que le tienen un pavor al fucho güey pavor sí me creo a ver el tema es que el fútbol es el deporte más difícil para apostar complicadón por la única y sencilla razón de que hay tres resultados posibles ¿no? sí o sea por eso se vuelve automáticamente más complicado después la liga MX güey es una pinche liga en donde cualquier cosa puede pasar correcto ¿no? ya vimos el fin de semana pasado en cualquier liga pero normalmente por ejemplo bueno en la Champions acabamos de ver que el Lille ¿te imaginabas que perdiera el Madrid? o que el Benfica le pusiera cuatro al Atlético o que el Bayern perdiera bueno el del Aston Villa venía jugando bien pero no se no se imaginaba vamos a la liga MX donde la gente es bella y donde ningún árbitro se equivoca ninguno ninguno toda la gente es blanca 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 pues a ver vamos a dar cuatro picks cacas ¿eh? ¿qué? ¿qué? me mamas como en su mente güey dice ya me lo alburí ya me lo alburí oye ¿qué trae esta madre Charly? hombre una ya sabe bien esta ya esta ya me puso pero está rica a flotar y eso que a mí me gusta la güera eh güey pero esta también está está sabrosa güey pues a ver picksitos el más seguro uno que crean un Moneyline seguro la apuesta segura del fin ajá sí tú ya sabes güey si me voy a ver muy ratonero vas a decir tigres no 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 puedes dar un menos 200 ya sé ya sé o sea menos 200 es el límite en el filo güey ajá menos 190 Cruz Azul Moneyline menos 190 Cruz Azul Moneyline con Necaxa carga güey Necaxa le sacó el empate bueno en la América le sacó el empate más bien a Necaxa ajá güey pero de local bueno bueno va Cruz Azul de local y la América juega ahorita muy mal güey nada va a ganar pues ya está en menos 209 bar 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 yo lo vi cuando venía para acá yo no estoy mintiendo bar bar menos 209 le vas pensando en otra cabrón a chingar a su madre esa puta madre pinche ratonero güey güey yo lo vi en menos 190 güey no que hace rato que venía para acá César Silva hija de puta madre bueno a ver tú más segura güey en lo que encuentro otra este hijo de puta iba a decir este Tigres es más a ver güey ahí les va este no sé Cruz Azul Moneyline y bajas de 4 y medio chingues ya con eso se completa güey no pues a ver porque aparte yo tengo otro pick de ese juego también bueno yo me voy con Toluca Moneyline frente a Pumas güey Toluca Toluca de local a ver una cosa es que Pumas la haya ganado a la América y que la América haya jugado una callada güey porque aparte si Pumas fuera un equipo tan musculoso como como lo hicieron ver después de ganarlo a la América güey le hubiera metido 3 o 4 cabrón como jugó la América era para que lo golearan cabrón el Toluca me parece por encima incluso de Cruz Azul buen equipo es el equipo que mejor juega tienen a Paulinho que es un tipo letal en el área güey y me parece que Toluca de local se va a ir por delante Pumas está en menos 112 bien buen momio está para meterle derecha güey si para el momio que tiene menos 112 es más güey la doble de Pumas y el over de la doble de Toluca digo la doble de Toluca y el over de 2 y medio güey ya te metes en más pedos me gusta el over también si a mi también me gusta el over de esa pero pues ya te metes en más pedos mejor Toluca derechito Moneyline Toluca Moneyline ahí está que otro papá probame a ver las altas las altas que creen que vaya a ser de altas yo creo que ahí tú lo traías si yo traigo uno de altas este no las altas el Mazatlán Greta lo no va no güey ese está bueno a ver yo creo que el partido entre digo vas a estar en la transmisión Tijuana o Pachuca no pero también creo que va a ser de altas yo también creo que va a ser de altas a ver Pachuca tiene 10 partidos sin dejar su portería en cero 6 de los últimos 8 juegos de Xolos han sido de over 2 y medio entre ambos equipos 5 de los últimos 7 también ha sido de over 2 y medio y Pachuca tiene 4 de los últimos 5 partidos con ambos al nota tú te vas a ir con ese yo voy con altas en ese juego over de 2 y medio paga menos 140 bueno entonces le voy a tener que recalcular porque me iba también con ese güey pues güey si lo tiene el tanto contundente es que güey Xolos cada vez que juega local mete 2 o más goles güey cuántos meten o sea independientemente el pasado ganó 1-0 independientemente de los que le metan sí güey pero es el único contra Chivas le metió 4 4 4 güey o sea ha ido anotando a Santos le metió 3 güey en esa jornada pues te puedes quedar con ese no porque ya dijo este güey cuál trae no pues ya le voy a tener que cambiar Atlético de San Luis contra Monterrey ah me gusta también ese también lo tenía over Atlético de San Luis contra Monterrey se los prometo güey Berterame ya estás en la selección hijo de tu por favor está suspendido güey no va a jugar por eso por eso ya estás en la selección no intentes no intentes regresar a Monterrey no a Berterame no sé es momento de Brandon Vázquez güey Brandon Vázquez es momento de Brandon Vázquez de aparecer Lucas Ocampos neta güey Lucas Ocampos para mí era un pinche misil güey en el Sevilla Sergio Canales a mí siempre me ha gustado desde el Madrid güey hombre tío tú sabes que tengo pasaporte rojo este y creo que va a haber goles porque aparte el Atlético de San Luis ya lo vivió lo vivió la América en carne propia de local es bravo güey es bravo de local entonces Monterrey ante la urgencia que tiene de ganar y San Luis por retener su posición en la tabla general me parece que puede ser de haber venga a ver unas bajitas yo me voy a quedar con las bajas del Cruz Azul contra Necaxa de cuánto es el under asiático de 3 o sea menos 3 por ahí está la línea eso está en menos 130 o sea el casino ve un partido de altas no sé me imagino que por la gran ofensiva que tiene Cruz Azul pero son 2 y 3 en cuanto a las mejores defensivas de la liga o sea los dos equipos han recibido solamente 8 goles se va a jugar en el estadio azul entonces a ver yo sinceramente lo que veo del partido es siendo una gran defensa el Necaxa va a estar encerrado atrás lo más que pueda ¿no? sí porque tampoco tiene con que va a meter a 11 en su propia área ¿no? no veo como Necaxa meta un gol y la única forma de que se pierda es que Cruz Azul gane 4-0 más o menos o sea el over prácticamente lo confían en Cruz Azul o sea si es over es porque Cruz Azul ve que Cruz Azul puede meter los tres solo ¿no? y yo no creo que Cruz Azul le vaya a pasar por encima al Necaxa va a ser superior todo el partido va a tener la pelota pero el Necaxa se va a defender con el cuchillo entre los dientes y veo el 2-0 de Cruz Azul a ver de los últimos cuatro partidos de Lemekine le metieron cuatro a Pachuca pero Pachuca solo uno fue de over solo para Cruz Azul los demás contra Chivas uno por cero contra San Luis perdieron 3-1 que la defensiva de Chivas es similar a la defensiva del Necaxa en cuanto al nivel han recibido los mismos ocho goles si si que se echa bien para atrás Chivas sabe que a lo mejor adelante ahorita están pasando vacas flacas pero que el arma fuerte está de medio campo para abajo yo para el under me voy a quedar sin duda alguna wey sin duda alguna en el partido de León América wey under under siento que la América lo va a ganar por la mínima wey ahí si no me gustó nada neta neta me voy a arriesgar dile al señor que no te gustó que no te de miedo por eso no le estoy preguntando y aquí si te vas a perforar el pezón tú o qué si sin pedos aquí aquí si hay de ese lado faltan pero aquí hay es más hasta me rapo no 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 eso si no eso ya está muy peligroso eso ya es debido a muerte yo si creo que va a ser de under y les voy a decir por qué creo que cuando ves estos partidos en donde León viene mejorando donde América le urge ganar pero Rodrigo Aguirre no está en su mejor momento como alguna vez estuvo en Monterrey cuando recién llegó bueno Monterrey nunca jugó bien en Necaxa en Necaxa bueno más o menos lo ha rompido Henry Martín seco 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 este Diego Valdés de lo peorcito que lo hemos visto en la América si Zendejas todavía no entra en ritmo Brian si lo ponen de titular sería un milagro porque me parece que es de los mejores en el presente en la América tú cubriste América mucho tiempo tú sabes que cuando en América está bajo presión le interesa sacar el resultado como sea y él León lo mismo que le pasó a Cruz Azul el León empezó ganando la fiera por ahí se le complicó 2-0 a Cruz Azul digo 1-0 y ya después remontó Cruz Azul pero León se hace fuerte en casa creo yo que el resultado es 1-0 para la América 1-0 para la América o sea te dijo que te callas bajas de cuánto bajas de cuánto 2 y medio 2 y medio yo creo que va a ganar 2-1 en la América la verdad lo bueno es que es el profesor aquí lo bueno por eso reprobado ya la esquina la próxima semana Andoni acertó 2 pinches picks nada más que haces wey vengo aquí el lunes cabrón y me pitorreo viene lunes martes y miércoles ya no sabe como lo va a sacar de aquí Charlie se la quiere vivir aquí wey charlie vele preparando por favor aquí otro contrato al señor se va se va a quedar a ver ya por último la sorpresita quien creen que vaya a tropezar ahí ese ese no lo tenía preparado es que wey neta le quiero meter algo al Mazatlán Querétaro porque nadie lo ve creo que la sorpresa a ver como les va a caer Atlas con los chivas con los chivas me gusta wey porque es un cabrón por todo lo que sabemos wey literal literal dicen que fue este el piojito Osamán Alvarado Osamán Alvarado el que tiró el petardo imagínate que le voy a tocar oye por ahí dicen que Roberto Chullón wey dicen que si Chullón tiene más vidas cabrón tres veces a la semana me lo chingan en Twitter cabrón al Chullón wey hoy en conferencia ponen una foto del Chullón así en blanco y negro wey y ponen este el Chullón sufrió un atentado en la conferencia de prensa de Chullón saludos Chullón buen tipo si lo ven bien a ver si no le cagamos ya después de esto no 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 yo le mando un abrazo y sabe que lo estimo el cabrón wey pues Atlas ya no hay que buscarle pues está como en más doscientos cincuenta si es favorito Chivas si muy favorito Atlas paga más trescientos treinta wey mira al que no le va a gustar es acá pues porque es es chica hermano le va a las chicas chicas de hoy más trescientos treinta el Atlas wey si wey y con su cagadera lo que traen es más wey no te metas en pedo doble oportunidad Atlas bueno pero si deja tú eso wey menos ciento seis wey chécate eso dime si los voy a convencer o no tú estás incluido en el paquete nada más por a ver por venir wey si se registran en caliente punto mx neta eh me voy a poner creativo si se registran en caliente punto mx wey o sea ponen datos nuevos no un correo que ya está previamente registrado eso vale madre un correo nuevo en caliente punto mx crean una cuenta nueva lo escucharon en cien tips y dijeron mil varos de regalo wey mil varos de regalo yo me encarga yo me encargo de que les lleguen wey yo me encargo de que les lleguen mil varos de regalo con tal de que se registre en caliente punto mx para que lo puedan apostar en donde quieran wey que le metas los mil varos que no te van a apostar que no son tuyos que te lo están regalando porque aparte te estás divirtiendo wey en caliente punto mx es un regalote wey bien entonces nos quedamos con esa concordamos los tres en esa atlas sorpresa atlas o sea yo si tuviera que apostar de a huevo un equipo money line de la liga mx que sea la sorpresa creo que el que tendría más valor sería atlas yo también no no por todo el presente que vive chivas todo el presente que vive chivas es correcto muy bien muy bien cabrón que veas que se te prende el fuego cabrón a ver tenemos una dinámica aquí que hay que tirar tres del día tres jugadas del día al final puede ser de liga mx puede ser de nfl de la que ya dijimos una nos vamos a echar una cada quien ah ok va si para que no te carguemos la mano yo sé que estás cansado estás presionado mi cuerito de todas yo te podría decir de todas las que yo que yo di no no de lo que te gusta aunque no la hayas dado ahorita no no prefiero prefiero quedarme con alguna de las que di y ay wey yo creo que la que veo más segura es vikings money line menos 140 si yo tendría que apostar todo a una sería eso ok es la primera jugada yo me voy a quedar con sear el seahawks menos 6.5 el handicap asiático menos 110 ahí está bien perfecto yo me quedo con el money line de toluca sobre pumas menos 112 ahí está perfecto pues ya es todo parlaycito de esas tres y a ver ya lo sabe métala como derecha ya lo sabe no mames métala diferente exacto métala diferente y meta una en parlay wey no wey la que me gusta es todo el quiz de cada quien wey en parlaycito mira vamos a la esa está buena pero vamos a algo bueno no se podría tener ocasión especial wey no pero por eso de cada quien ocasión especial wey aparte de las tres jugadas del día que ya quedaron totalmente decididas que es toluca money line menos 112 vikings vikings money line menos 140 menos 140 y handicap asiático para sear el menos 6.5 menos 110 listo aparte de eso única ocasión parlay doble papá ay cabrón parlay doble doble aquí nos gustan los parlay dobles somos fans son ratoneros ahí si puede ser de menos 200 no hay pedo como te pica la cola para eso parlay doble si no para que bueno si lo arreglas tú ya lo tienes más o menos decantado yo ya tengo uno checa otro tú mejor tú tú me imagino que ya lo tienes perfecto señoras y señores ahí les va no ya ya lo tengo yo sin tanto pedo échalo san francisco a ganar contra arizona este fin de semana facilito menos 350 casi no le pierdes parlay doble perro ok y cruz azul a ganar en mis libros según yo lo vi hace ratito en menos 190 209 menos 209 bueno menos 209 no sé te debe de quedar como un menos 110 más o menos güey quieres que lo hagamos a ver ya nos van a correr no va charly tenemos que ya güey te calles a la merga ya te pasaste por 10 minutos apenas te iba a pedir otra chela ahí hay bueno en cuanto queda a ver en cuanto queda no 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 a ver según mis cálculos como en menos 110 mira yo hago el de cuervo y tú mientras ve diciendo el tuyo ok pues ya que cuervo inició con los menos 350 hijo de tu madre güey a eso vienes güey a poner tu pinche marca de ratonismo para que chicas es un parlay doble güey ah está bien está bien haz lo que quieras para no arriesgar güey si quiere que le dé un parlay doble de 2 más 200 cabrón pues no estaría mal mira tu ratonero que es ese güey no mames no estaría mal mira el arsenal menos 715 me está haciendo ojito no mames es más yo me comprometo a que todos los pinches picks que di aquí le voy a meter una lana órale viene el fin de semana y les voy a mandar no en redes ponlo en redes ponlo en redes y etiqueta a todos a todos y a la trupia 100 tipsters dijeron y hasta a mi a tu abuelita a mi tía también a ver menos 112 ah no mames como seca está en menos 350 los 49ers y en menos 209 el cruz azul menos 112 el parlay doble de Cesar Cuervo está bueno me gustó yo ya tengo el mío es Real Madrid en contra del Villarreal Villarreal es buen equipo pero Real Madrid y ambos anotan en el partido de Leicester City en contra del Barmound da menos 105 te gané bien Julián Araujo regala un gol por partido güey no hay pedo pues sí ahí está ahí tienes uno garantizado ya nada más que meta uno el Barmound y listo papá ready o no ready bien se van a ir de nalgas están listos a ver chingo a mi madre del que está el América ahí doble oportunidad de la América porque son pecho fríos América a ganar yo lo dije creo que va a quedar uno cero a ver América a ganar América a ganar menos 110 y Tigres a ganar la Puebla de local en el volcán está en menos 295 el total del parlay doble más 155 más 155 debe ser más más 155 tú también lo vas a meter sí de una vez de una vez pero ¿cuántos? 4 mil 5 mil solo me quedan 3 mil 800 pues va le pongo 800 3 mil 3 mil 3 mil 3 mil 3 mil se me fue un cero 380 no le vamos a poner que te gusta mil varitos cada uno a nuestro parlay yo voy a meter todas las que yo dije y le voy a meter bien legal los voy a robar cabrones ahí están mil varitos pues bueno ya que Charlie no nos quiere destapar otra caguama es un placer que hayas venido César neta esta es tu casa nos vemos el próximo jueves ya que ya que para ver que pedo dice Charlie que oye wey mira nomás el que no quería hijo de su chingama bueno ya no les quito más mi tiempo pero bueno esto fue 100 tips te dijeron ya lo sabe usted su podcast de confianza gracias gracias por hacer esta comunidad cada vez más grande gracias por confiar en nosotros sobre todo gracias a Cuervo que estuvo hoy presente aquí en los estudios de The Troop gracias a Charlie Márquez en la producción como siempre el genio detrás de bambalinas gracias señor Andoni Ruiz Lozano andoni punto rl en instagram como andoni punto rl muy bien el César Cuervo alonso basurto guión bajo esto fue 100 tips te dijeron hasta la próxima lávasela bien 100 tipsters dijeron caliente punto m más acción más diversión una producción original de True más